Ustedes lo pidieron y vamos a ver el top 25 de los mejores juegos que salieron en el 2022. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Asmi y como vieron vamos a estar viendo el top 25 de los mejores juegos que salieron en el 2022. De igual manera quiero que me dejes tu top en los comentarios para leerte y ver a ver cuáles sí y cuáles no coinciden con los que les traigo el día de hoy. Vamos a ver cuáles son estos juegos. En el top 25 tenemos a Vampire Survivors que salió el 20 de octubre del 2022. De hecho este juego estuvo con acceso anticipado y por fin tiene una versión completa que demuestra como con una idea de priori simple se puede ofrecer una experiencia increíble y super adictiva. Este último objetivo es el que más se suele utilizar para definir el proyecto de Pong Kong, estudio formado por una sola persona. Pero lo cierto es que no solo tiene la virtud de atraparnos con su experiencia de supervivencia minimalista, sino que demuestra tener un potente trasfondo con muchas capas de estrategias, secretos y posibilidades en su juego. Este juego está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series, iOS y Android. En el top 24 tenemos a Stray que salió el 19 de junio del 2022. Es un juego que está disponible en PlayStation 4, 5 y PC. Se ha convertido en uno de los videojuegos del momento, una posición que ha alcanzado en parte por ser una aventura protagonizada por un hermoso gatito. Pero también por muchas otras virtudes como su espectacular gráfico y también la variedad de situaciones que nos plantea a lo largo de toda su historia. Controlaremos a un gatito que es el protagonista en una ciudad futurista abandonada, habitada únicamente por puros robots. Precisamente para ayudar a uno de ellos, un pequeño dron que nos acompaña en nuestro viaje, dándonos más posibilidades de interacción con todo el entorno futurista. Y en el top 23 tenemos a Leyendas Pokémon Arceus que salió el 28 de enero del 2022. Está solamente disponible para Switch. Es uno de los juegos que más se han arriesgado y que hemos visto jamás en esta franquicia. Que ha salido genial además de eso. No era sencillo, sino paramos a pensarlo. Esto es bastante innovador para ellos. Lo que hacen más que todo es tomar la tradicional fórmula de Pokémon y reconvertirla en un juego de acción en tres dimensiones. En grandes escenarios abiertos, plagados de criaturas y además de eso, cambiar el combate por turnos hacia un enfoque mucho más directo. En una completa declaración de intenciones para el modo rumbo de la saca. Es cierto que tiene sus estrecheces, sobre todo a nivel gráfico y de rendimiento. Pero en conjunto es una experiencia muy mágica y bonita para los fans de este juego. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de esta hermosa y divertida experiencia acá. Y en el top 22 tenemos a Gran Turismo 7, que fue un juego que salió el 4 de marzo de 2022. Disponible tanto en el Playstation 4 como en el 5, donde podemos disfrutar de uno de los mejores simuladores de conducción de los últimos años. Toda una oda al mundo del motor y un complejo homenaje a la historia de los coches. Los amantes podrán disfrutar del museo vivo que nos permite embobarnos mirando nuevos y nuestros carros favoritos, modificarlos tanto a nivel estético como de estadísticas y conducir durante horas en una amplia sección de circuitos variados. Es así como una experiencia muy realista para los sentidos, aunque no esté libre de máculas como la simpleza de un modo café y ciertas imperfecciones de su sistema de colisiones, que sigue necesitando definitivamente una evolución bastante grande. Pero dejando de lado todo esto, el sentimiento de estar conduciendo como en la vida real está ahí, poniéndonos en un estado magnífico en un acabado audiovisual muy espectacular y aprovechando también del DualSense del Playstation 5. Y en el Top 21 tenemos a Tunic que salió el 16 de marzo del 2022. Disponible en Xbox Series, Xbox One, PC, Playstation 4 y 5. Es la primera impresión que nos ofrece Tunic, es la de ser un coqueto juego de aventuras. Con una parte visual y artística bastante adorable de los juegos parecidos a Zelda clásicos. Sin embargo, a medida que avanzamos en la experiencia, estaba desvelando nuevas aristas insospechadas. Como por ejemplo, el combate estilo Souls y su críptica trama, idioma inventado incluido, son las capas más visibles de este juego que nos sorprende bastante. Esa es la clave del juego. En realidad, maravillarnos a cada paso que damos, con cada nuevo descubrimiento que realizamos y cada nuevo atajo desvelado. Así nos hace partícipes de esta preciosa aventura donde debemos descubrir este mundo hasta descubrir todos sus secretos. Y en el Top 20 tenemos a Kirby y la Tierra Olvidada. Este juego salió el 25 de marzo del 2022 y solamente está disponible para Switch. Kirby y la Tierra Olvidada ha hecho su mejor impresión con la primera incursión de las tres dimensiones. Este juego es una aventura en la que por primera vez podemos controlar a la bolita rosada en escenarios tridimensionales diseñados con un inmerso impecable, siempre con la idea de conseguir un resultado tan estimulante como accesible para todo tipo de audiencias. A lo largo de todas las horas que vamos a durar durante la partida, nos vamos a encontrar con un mundo repleto de plataformas, pozos, acción, exploración y combates contra jefes finales que saben sacarle partida a las características y poderes especiales de este querido personaje. Además es un título que nos permite jugar tanto en solitario como en cooperativo de hasta todos jugadores, por lo que es totalmente recomendable. Y en nuestro Top 19 tenemos a Oli Oli World, disponible desde el 19 de febrero del 2022. Este juego está disponible tanto en Parallel PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Este juego ha ofrecido una aventura de skate en perspectiva lateral que se adapta perfectamente a cualquier tipo de jugador. Deberás sumar puntos truco a truco y colocarse en lo más alto de la tabla. Mientras que quienes buscan una experiencia mucho más relajante, podrán disfrutar de la nueva faceta aventurera para completar misiones, explorar los escenarios, desbloquear nuevos atuendos y en general disfrutar del viaje que se extiende a lo largo de varios mundos y niveles. Además su renovado apartado gráfico le sienta como un guante y permite a sus autores buscar nuevas formas de expresión visual mucho más carismáticas que las anteriores sagas. Y en el Top 18 tenemos a Playtale Requiem que estuvo disponible desde el 17 de octubre del 2022. Disponible también para el PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Esta saga es la continuidad de A Playtale, donde consigue mejorar todos sus puntos fuertes y pule los que no estaban tan fuertes. Con eso y con una apuesta por profundizar en sus personajes, permitiéndoles crecer y evolucionar a lo largo de la aventura. Recibimos una secuela de manual con los brazos abiertos. Además es un juego espectacular y que puede presumir de que es la extrema linealidad de su trama que mantiene el ritmo durante alrededor de muchísimas horas. En nuestro Top 17 tenemos a Total War Warhammer 3, que estuvo disponible desde el 17 de febrero del 2022 en las plataformas solamente para PC. Este juego supone el cierre de una trilogía bastante especial para los amantes y fanáticos de los juegos de estrategia. Un final bastante idóneo de la franquicia. Y ha sido adaptado al videojuego desde el cariño y el respeto propio. No es que sea una entrega especialmente revolucionaria, pero sí cuenta con los suficientes novedades añadidas. Además de ciertos ajustes y retoques, como para considerar que es la más pulida de las tres. Claro, tiene ciertos problemas arrastrados de sagas anteriores. Es una obra única, un cierre con la puerta grande, que nos mantendrá luchando con o contra los ejércitos de caos en una campaña épica. Y en nuestro Top 16 tenemos a Splatoon 3, que estuvo disponible desde el 9 de septiembre del 2022 a partir solamente para Switch. Splatoon 3 ha sido uno de los videojuegos que se ha posicionado como la mejor entrega de una saga bastante divertida, establecida ya como uno de los grandes buques de Nintendo. En este nuevo título no se inventa nada, sino que se opta por perfeccionar una de las fórmulas más refrescantes que podemos encontrar al día de hoy en el mercado. Su jugabilidad es prácticamente perfecta, la profundidad de sus sistemas se adapta a cualquier tipo de jugador. Además de que contamos con armas, mapas, prendas y opciones de personalización multiplicadas a las sagas anteriores. Además, ahora se puede disfrutar en solitario gracias a una campaña impecable. Y en el Top 15 tenemos a Neon White, que estuvo disponible desde el 16 de junio del 2022. Y este juego está en PC, Switch, Playstation 4 y Playstation 5. En este juego de cartas básicamente son armas, ya sean pistolas, escopetas, metralletas y podemos usarlas para disparar o bien descartarlas para activar su habilidad secundaria. Siempre relacionada con el plataformeo, todo con el objetivo de matar al máximo número de demonios posible. De alguna manera consigue bordar la mezcla entre el shooter frenético, el plataformeo... Pero lo que sí estamos seguros es que es un juego tremendamente original, estéticamente bueno y con una tonalidad bastante agradable. Sino que también ejecuta de manera magistral al nivel de diseño del juego la mezcla tan extraña y perfecta que propone. Y en el Top 14 tenemos a Rogue Legacy 2, que también salió el 28 de abril del 2022. Y en las plataformas de Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. Este es el juego que proporcionó como uno de los Roguelikes más recomendables. Y más que todo, este es un ejemplo de cómo llevar una saga a un buen puesto. Por un lado mantiene la esencia jugable que nos encantó en su predecesor, con finura de las técnicas y la brillante idea de cambiar las habilidades del héroe protagonista en cada nueva partida. Mientras que por otro lado consigue ampliar muchísimo la experiencia del juego anterior, enfocando su estructura de metroidvania. Y haciéndose todavía más grande, más pulido, más ágil y con un apartado gráfico mucho más atractivo. El siguiente juego que está en el Top 13 es uno de los que más me encantó porque lo estuve jugando en stream y es Cult of the Lamb. Este juego salió disponible desde el 11 de agosto del 2022 en las plataformas del Playstation 4, Xbox One, PC y Switch. Este juego nos introduce a los jugadores en el papel de un corderito poseído, bastante cute. Salvado de la aniquilación por un extraño ser siniestro y que debe de saldar una deuda formado por una secta de fieles seguidores a su nombre. Empieza tu propia secta en una tierra de falsos profetas. Aventúrate a través de las diversas y misteriosas regiones para construir una comunidad fiel de adeptos del bosque. Además de que debes ir encontrando más adeptos para seguir aumentando tu comunidad y difunde tu palabra para convertir tu secta en la única y verdadera del planeta. En el Top 12 tenemos a Sifu que salió el 8 de febrero de 2022 y está disponible en Playstation 5, Playstation 4, PC y Switch. Este juego es desde ya un completo imprescindible para los amantes de las peleas brutas con peso en la que cada golpe cuenta. Lo nuevo de Slow Clap coge las bases de su anterior propuesta y lleva a un nuevo nivel combinando dos géneros tan peculiares como son el beat'em up en tres dimensiones y el roguelike. El resultado de esta mezcla es un exquisito título de acción que nos fuerza a estar muy concentrados durante el violento recorrido de venganza que hace nuestro protagonista. Un camino en el que tendremos que memorizar y aprender cómo pelean nuestros contrincantes para tratar que no nos destrocen ni nos destruyan antes de llegar al final. Cada vez que lo hagan, cosa que pasará más de una vez. Nuestro luchador irá envejeciendo, pero también ganando en experiencia. En nuestro Top 11 tenemos a Bayonetta 3 con su fecha de lanzamiento que fue el 28 de octubre de 2022. Este juego solamente disponible en la plataforma de Nintendo Switch. Bayonetta 3 ha dejado un sabor no muy bueno a los fans, pero lo cierto es que incluso así esa tercera entrega resultado ser todo un juegazo para los amantes de este juego. Destaca sobre todo cuando se centra en la acción pura y dura, gracias a su sistema de combate novedoso, accesible, divertido, frenético y muy profundo. También es digno de alabar el afán por el espectáculo. Una puesta en escena que nos deja anonadados con sus coreografías y escala de los conflictos. Y ya llegamos a nuestro Top 10. Y empezando con Top 10 tenemos a Dying Light 2 que estuvo disponible desde el 3 de febrero de 2022. Este juego está en las plataformas y disponible en PlayStation 5, 4, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. En este juego lucharemos contra el virus de Aram hace 20 años. Perdimos la batalla y estamos cerca de perder otra vez. La ciudad, uno de los últimos asentamientos grandes de la humanidad, se viene abajo por los conflictos internos. La civilización regresó a la edad oscura, pero aún tenemos esperanza. Eres un vagabundo cuyo poder le permitirá decidir el destino de la ciudad, pero unas habilidades tan excepcionales nunca son gratuitas. Te persiguen memorias que no alcanzan a entender. Decides salir en busca de la verdad y acabas en medio de una guerra. Tendrás que aprender rápido, porque necesitarás fuerza e inteligencia tanto para derrotar a tus enemigos como para conseguir aliados. Les vela los oscuros secretos que ocultan los poderosos. Elige un bando, decide tu destino y pase lo que pase, no pierdas tu humanidad. En nuestro top 9 tenemos a Pentimen, que lo ha estado pasando en stream, todavía no lo hemos terminado. Y este juego salió el 15 de noviembre en las plataformas de Xbox One, Xbox Series X y S, PC y Project X Cloud. Pentimen es sin duda uno de los juegos más originales del año. Lleva el rol a otro nivel, poniéndonos en la piel de un personaje personalizable de la Centroeuropa del siglo XVI, el cual se ve envuelto en un crimen que ha de resolver. Su estética, inspirada en los grabados medievales, es solo la faceta más visible de su crezca propuesta. La manera en la que nos permite involucrarnos en su universo y la manera en la que aprovecha su ambientación para reflejar sutilezas narrativas son algunas de sus principales virtudes. Un juego verdaderamente recomendable, incluso aunque de primeras pueda echar para atrás. Y en el top 8 tenemos a Teenage Mutant Ninja Turtles, que está disponible desde el 16 de junio del 2022. Y además de eso, disponibles en las plataformas de Nintendo Switch, PlayStation 5, 4, Xbox One, Android, además de esto en PC y iOS. En este caso, presenta un juego innovador arraigado en la mecánica clásica temporal de peleas, presentado por los expertos en Beat'em Up. Además de esto, ábrete camino a través de hermosos entornos de arte de pixeles y mata toneladas de enemigos infernales con tu tortuga favorita. Cada uno con sus propias habilidades y movimientos, haciendo que cada carrera sea única. Además de elegir un jugador, utiliza combos radicales para derrotar a tus oponentes y experimenta combates intensos cargados de acción impresionante. Este juego es bastante alabado ya que trae bastantes recuerdos de nuestra niñez. Mantente alerta mientras te enfrentas solo o también reúne a tus mejores amigos y juega con hasta 6 jugadores simultáneos. Y en el top 7 tenemos a Return to Monkey Island, disponible desde el 19 de septiembre del 2022, tanto para el PS5, Xbox Series X, PC y Switch. Este juego ha sido algo alabado, además de que es una saga icónica de los videojuegos, en la celebración de un género denostado, pero al que todavía le queda mucho por decir. El proyecto rebosa carisma y diversión, también ingenio sumado a un diseño de personajes inolvidables. Se trata de todo un regalo para los fans de aventuras gráficas, además de ser una nueva edad dorada en este tipo de obras interactivas. En el top 6 tenemos a Immortality, que está disponible desde el 30 de agosto del 2022 y también en las plataformas de Xbox Series X y PC. Es un juego de Sam, lo que significa que ya sabemos que lo podemos esperar. Una misteriosa aventura rodada con personas reales en la que tenemos que investigar algo en específico. En esta ocasión, la desaparición de una famosa actriz, toqueteando los videos y uniendo pistas. Durante todo el juego, el ritmo de la obra no nos deja de sorprender con nuevos giros que abordan temas de los más interesantes posibles. Es uno de los proyectos más experimentales y como tal, poco más podemos decir sin destriparos la experiencia, así que por favor, tienes que jugarlo. Otro juego que nos sorprendió y que está también en el top 5 es Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Su fecha de lanzamiento fue el 20 de octubre y está solamente para Switch. Si la primera entrega nos cautivó y sorprendió, el nuevo Mario Plus Rabbit Sparks of Hope ha conseguido dejarnos con la boca abierta, convirtiéndonos en uno de los más grandes fans de este juego. Nos introduce muchas novedades en esta fórmula del original, aportándole muchísima frescura que al mismo tiempo mantiene el contenido diseñado con ingenio. Situaciones variadas, jugabilidad gratificante, preciosa dirección artística, un juego con el que pasárselo en grande es el principio de toda esta saga. Y en nuestro top 4 tenemos a Horizon Forbidden West, disponible solamente para PlayStation y ese juego salió el 18 de febrero del 2022. Al inicio hubo bastante controversia con el tema del personaje principal Aloy, pero tenía la difícil misión de ampliar las bondades de la primera entrega en muchas y nuevas direcciones, que ha conseguido casi sin despeinarse. Esta nueva aventura de Aloy expande el mundo post apocalíptico en el que se enmarca, dándonos nuevos espacios que explorar y nuevos estilos de juego que multiplican las virtudes del primer título. Es una completísima secuela que perfecciona aquellos aspectos que ya destacaban desde el primero, como lo es el combate, la exploración, el acabado gráfico y muchísimo más. Y refuerzan la propuesta con nuevos horizontes que dejan claro que el mundo de Horizon tiene mucho que ofrecernos. Además, en definitiva, un nuevo impresionable de PlayStation. Y en el top 3 tenemos a Xenoblade Chronicles 3, que está disponible desde el 29 de julio de 2022 y solamente está disponible en Switch. Este juego lo puedes disfrutar con más de 100 horas que dura su titánica experiencia JRPG que nos regala en un momento tras otro, fascinándonos con la forma en la que construye historia, personajes y situaciones. A eso hay que sumarle un profundo sistema de combate y clases, así como un apabullante mundo que nos cautiva con un maravilloso apartado audiovisual. En el top 2 tenemos a God of War Ragnarok, que estuvo disponible desde el 9 de noviembre del 2022 solamente para el PlayStation 4 y para el PlayStation 5. Esta nueva aventura, tanto de Kratos y Atreus, que cierra la saga nórdica de God of War, ha resultado ser una de las mejores sagas que han sacado, además de la altura de sus expectativas que tenían bastantes personas. De hecho, muchas personas al inicio pensaban que lo habían sacado bastante antes y que no iba a ser el agrado de muchos. Pero nos dejó boca abiertas, logrando incluso mejorar a la entrega predecesora. God of War Ragnarok se ha convertido desde ya en el mejor juego de la saga de PlayStation y Santa Mónica Studio, brindándonos un viaje con unos valores narrativos exquisitos en el que no faltan grandes y épicos combates, ingeniosos pozos, multitud de secretos y contenido secundario impresionante. Y nuestro top número 1 es Elden Ring, que estuvo disponible desde el 29 de febrero del 2022 y además de que está disponible en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One y PC. En el momento que anunciaron que From Software estaba trabajando un nuevo juego al estilo Souls, pero de mundo abierto muchos quedábamos con la boca abierta y desconcertados. ¿Se adaptaría esto a una fórmula bastante buena y amplia? Pues sin embargo, Elden Ring ha necesitado poco tiempo para convertirse en uno de los juegos en combinación más completos de la historia. Además de que muy querido y por eso ganó uno de los mejores premios del año, que sería el juego del año, convirtiéndose en uno de los mejores juegos más valorados en los últimos tiempos. Y todo un éxito en ventas a nivel mundial. Sus virtudes, que son bastantes, se esconden en las tierras intermedias plagadas de sorpresas y secretos inesperados. Una obra colosal que gracias a su estructura abierta nos permite interpretar con el mundo de la manera en que lo deseamos. Además de que es un juego bastante difícil por los jefes. Integrando nuevos sistemas y mecánicas a la clásica forma del estudio japonés sin dejar de lado un enfoque desafiante en este hermoso juego. Y este sería el top 25 para los juegos que llegaron en el 2022. Cuéntame qué te pareció, cuáles son tus juegos favoritos, cuál es tu top 25, tu top 10, tu top 5 de los juegos que más te han gustado, que han salido durante este 2022. Así que te ve en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!